El voraz incendio que ya ha cobrado la vida de flora y fauna en el Parque Los Catíos mantiene en alerta a los pobladores de los municipios de Unguía y Ríosucio. Hoy con gran preocupación estamos viviendo el incendio que ha consumido más de 1.800 hectáreas de tierra en el Parque Nacional de Los Catíos, uno de los parques más importantes de Colombia y del mundo, ya que de ahí sale oxígeno para el mundo, es el pulmón del oxígeno. Hemos perdido cantidades de animales, cantidades de faunas y por eso hacemos el llamado al Gobierno Nacional para que haga presencia urgentemente en este parque que lo estamos perdiendo y estamos perdiendo también nuestros hijos. La Corporación Autónoma Regional del Chococo de Chocó envió a la zona una comisión para verificar el daño ambiental que deja la conflagración. En la comunidad indígena de Arquía, este se extendió por un sector llamado Raicero y luego se profundizó por Pelle, tirando siempre desde el norte hacia sur en dirección de los vientos. Se afectaron aproximadamente 342 hectáreas, es un área que fue calculada, nosotros la calculamos tres días después de que se conjuró el incendio, pues con el apoyo decidido de los bomberos de un guía y el apoyo logístico de la Corporación Autónoma. La Administración Municipal, los bomberos municipales y la autoría ambiental, la autoría ambiental porque nosotros pues generalmente los ecosistemas comprometidos son estratégicos y están al cuidado. El municipio porque se afecta su territorio y los bomberos porque su quehacer realizar estas actividades de control de los incendios, en este caso forestales. Esta emergencia ambiental inició desde hace seis días en la finca La Palmira en el municipio de un guía. Según los expertos, se necesitarán más de 50 años para recuperar la flora y fauna extinguida. La Palmira en el municipio de un guía.